Alejandro es mi amigo. Bueno, un amigo de toda la vida, pero también somos amantes. Lo que más me preocupa es que desde que sale con ese chiquilín, ese chico Andrés, no me escucha. No sé cómo apoyarlo, no sé cómo contenerlo. Esto es algo que diría Bea, uno de los personajes de mi novela Hamster, si estuviera que hablar sobre la situación de su amigo. Para conocer a ella y a los otros personajes de esta novela, te invito a que leas Hamster, disponible en librerías de todo el país y en Amazon Kindle.